¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Vampyrs, estamos en Londres con este cabrón que tenemos que ir a preguntar a todas las personas que están aquí afuera Exactos Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección Este cuarto no estaba abierto Le preguntamos a este cabrón quién es ¿Dónde has estado, señor Jonathan? Necesitamos a ti aquí ¿Qué es la situación en esta parte de la ciudad? Por un tiempo, la West End parece que se ha perdido por la pandemia Pero la situación se ha quedado mucho peor ¿Tienes ni hermanos de alguna vez? Yo entiendo si quieres tomar un poco de días para ver la familia Tu padre ha conseguido garantizar mis ganancias mientras que me cuidaré de esta casa, señor Mi abuelo están muertos Y nunca conocí mis abuelos Yo quedaré, señor Lo siento, que no pudiera estar aquí para la funeral de María Tu madre era muy fuerte, señor Pero tu apoyo habría sido apreciado Aparte de los precios y yo No nadie más tuvo la funeral de tu abuelo Mi abuelo fue mi deseo, Avery Pero lo siento, que simplemente no pudiera ir No me pude preguntar tu abuelo, señor Jonathan Lo que puedo decir es que nos perdimos un montón durante estos días difíciles ¿Cómo está mi mamá? No bien, me preocupa, señor Mi reed fue muy frágil desde que la policía llevó a la casa ¿La policía? ¿Qué pasó? Mi reed fue encontrado en la calle Ella siempre dijo que había hablado con su hijo y hija Ella está descansando ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quizás podríamos arrangar un viaje corto En algún lugar de sol, como en Francia Ella siempre ha sido muy amable de Francia Creo que dejarse de Londres puede hacer su bien Me preocupa que mi reed es demasiado mal por el momento Recientemente, ella se empezó a salir a la noche sin recordar No me recuerdo Lo que tengo que mirar Tengo que mirar a ella Cuidado ¿Se recibió el cuidado de la medicina? No me preocupa 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 ¿Dónde vivan? ¿Dónde vivan? Creo que es una casa rica cerca del río de la calle en la parte del sur del distrito Buenas noches, Avery Por favor, mirad a mi madre hasta que vuelva ¿Vas a hablar con ese desconocido? Buenas noches, señor Por favor, perdóname por te distúrbarte Soy un doctor Nunca juro a un hombre por su título Pero por su actitud Y no me distúrbarte Soy Calhoun Russell Y te welcome Bueno, tengo que admitir que es bueno recibir una buena invitación por una vez Soy doctor Soy Jonathan Reed Bienvenido, Dr. Reed Bienvenido a mi marido Buenas noches Estoy investigando la fuente de la epidemia en este distrito ¿Tienes visto algo innecesario? No, realmente Espera Ahora que mencionas No veo los McPherson en mis restaurantes favoritos Están encantados Están encantados Están encantados Están encantados Puede ser nada Pero voy a investigar ¿Dónde vivieron? Tienen una casa en el centro del distrito En algún lado del río En el camino Hay una corte Si me lo recuerdo Si lo recuerdo Puedo ver Voy a ver tus brazos, señor Russell Ok Tengo un granito Un granito Ok No es Un granito Ok Tenemos que seguir investigando, lo más... Aquí otro. No reconozco a ti, tampoco. La guerra hace eso a los hombres, lo escuché. En mi caso, es verdad. Por... Veo el horror que está debajo. Estoy investigando la fuente de la epidemia en este distrito. ¿Puedes ayudarme? La infección está en todos estos días. Y si vayas a un parque, cerca de esa casa blanca, que pertenece a... Las Malanías? Sí. ¿Qué es lo de las Malanías? ¿Qué es lo de su casa? No hay ruido suficiente para una gran familia con niños. No hay ruido suficiente. Las puertas abiertas. ¿Qué está pasando ahí? Me pregunto. ¿Cuándo has salido de la guerra y regresado a Londres? ¿Sabes lo que es divertido? No tengo nada más de la guerra. No sé. Estoy involucrado en otro tipo de lucha. Ahora es un tipo de lucha. ¿Qué es esta nueva lucha? Lo veo malos cosas durante la guerra. Pensé que no te olvidaré. Están muertos. Están aquí también. Están todos los lugares. ¡Vampires! Sé lo que dices. No he tenido mucho tiempo para pensar en la guerra desde mi retorno. Claro. Con la epidemia, creo que también has estado ocupado. Perdóname, Johnny. No quiero que se sienta mal. ¡Vamos! Ok, ya tengo dos fuentes de infección ya por estas pistas que me dieron. ¿Qué tiene esta loca? Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarte? Soy un doctor. Dr. Jonathan Reed. Soy... soy... Karina Billow. No necesito ningún doctor. Los ratos. ¿Dónde están los ratos? Señora, no te parece bien. ¿Tienes miedo de los ratos? ¿Has uno te golpeado? No, no. Es yo que los los asesco. Los ratos. Los ratos. Los ratos. No puedo parar de comer. ¡Puedo, por favor! ¡Puedo despejar la voz! ¿Puedo ayudarte, señora Billow? Yo soy un doctor. Los ratos. Los ratos. Los necesito. Los ratos. Los ratos. Los ratos. Los ratos. ¡Suscríbete! mapa. Ok, 73 metros. Vámonos directo al punto. ¿Qué carajo está cerrado todo? Al revés. No me gusta este mapa. Se aferra, no es toda la dirección. ¿Tengo que encontrar la manera de cruzar? No, no. ¿Por qué son los campos de vampiro que están aquí? Tengo que descubrir lo que están después. Me atoró, me atoró. ¿Qué mierda? ¿Cómo me atoró ese hijo de...? No hay lugar seguro, ¿no? No hay lugar seguro, ¿no? No hay lugar seguro. ¡No hay lugar seguro! ¡No hay lugar seguro! ¡Nos hacemos el trabajo del Señor aquí! ¡Eres demonios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Están bien locos ya, ahora sí! Y al final tengo que dar la maldita vuelta. ¡Y al final tengo que dar la maldita! ¡Puynh! ¡Gracias! ¡Ya después! ¡ See ya! ¡O kar've! ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Ah! Ya lo vi, hijo de perra ¿En serio? ¡Maldito! ¡Hijo de perra! ¡Eso es cabrón! Ok, vamos de este lado, a ver si esta puerta me la marcaba ¡Está cerrado, bien! ¡Maldito! ¡Eso es cabrón! 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 ¡Dorris me dijo que podría ser una gran actriz! ¡Eso es cabrón! 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 Ok, vamos a enfrentarnos a esta vieja. Esta vieja es de... De paciencia. Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Venga, 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 vete para acá. Dice como gas. Mira, mira, mira No Hijo de tu No me jodan, me mató con la explosión Yo no sabía que explotaban Estimada Elsa, es con la más grande de las dichas que le Confirmo que con esta carta que ha sido aceptada como estudiante privada de mi escuela de teatro La pequeña escena que tuvo la amabilidad de representar para mí la semana pasada Me convenció de que usted tiene lo que hace falta para convertirse en una verdadera actriz Talento, estatura y coraje Como estudiante privada recibirá mi entrenamiento y asesoramiento de forma personal durante estas intensas sesiones Será invitada a permanecer en la escuela ya que creo firmemente en la inmersión total para exponer todo el potencial de mis estudiantes Entonces le pido de favor, o por favor, que recuerde Tener atuendos nocturnos y todo lo que necesite para pasar una semana en mi escuela No me jodan, esa explosión se pasó de estúpida Bueno, por aquí no puede salir, no puede volver Hija de... Me la hizo, eh, o sea, me la hizo Yo no sabía que me iba a explotar Ya tengo que ir al otro puto lado Voy a darme la vuelta No me jodan, en serio otra vez Lo que hace es que nada más como que me atonta Hijo de... Mierda, hijo de... Creo que es las veces que más he muerto en esta vez Y esta vez ¡Ayúdo no! ¡ ¡Vampyrus! ¡No hay maldito! ¡Nos hacemos nada conmigo! ¡Hijo de perra! ¡Ahí estás! ¡Maldito! A la izquierda es por aquí Luego a la derecha Va a cacer a la izquierda ¡No, no, 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 no! Necesito subir de nivel Pero no puedo pasar, ¿no? Está cerrado Es lo que estoy buscando Uh, sí se puede pasar ahí ¡Ven para acá, cabrón! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡Hijo de perra! ¡Ay, por qué mierda! ¡Ay, no puede ser! ¡Toque sustained! ¡Ven para allá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Joder, puta ¿Vieron esa estupidez? ¿Vieron esa estupidez? O sea, abrí la malita puerta y no me dejaba pasar Ay, no me jodan, en serio No, 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 esto es una estupidez Esto es una reverenda estupidez Ay, tengo que darme la vuelta Malita estupidez, en serio Tengo que enfrentar a muerte a estos cabrones A ver si la puedo chupar ¡Ahhh! 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 ¡Hijo de perra! ¡Ya, a la verga! ¡Ya, déjame de estar jodiendo! Ah, esta es una de cuarentena, es que a huevos, si a huevos tengo que entrar aquí, ¿eh? No, no, no. Hijo de perra. Hijo de perra. No mames, está cabrón. Vientra acá, vientra acá. Vientra la mierda. Ya no están tan fáciles, ya ninguno se pone fácil. ¿Por qué? ¿Por qué hayas acá? ¡Demonios! Vientra acá, vientra acá. No me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan. Ah, puterías. No puede ser posible. Ahora explotan. No puedo creer que estoy haciendo esto. Esto es despegable. Sí, para subirme esa luz. Bueno, ahí arriba no podemos subir. No, sí podemos subir. Deja primero investigo la parte de abajo. Todo lo que pueda. Escopeta. Escopeta de pistón extraordinaria. Ok, es para agarrar esta tabla más cabrón. Puta madre, vamos a pelear contra dos aquí. Sorry, sorry, es que... Es que me hablaron y tuve... Tuve que, digamos que... Cortar aquí rápido. ¡Baja un chingo! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra! ¡Muere infeliz! ¡Hijo de perra! 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 ¡Hijo de perra!